Gracias. La participación de Juan Manuel Rojas, que nos va a hablar de elementos de poder del reino visigodo en Guarrazar, otro importante yacimiento arqueológico y a cargo de Juan Manuel Rojas. Juan Manuel Rojas es licenciado en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid. Es también otro arqueólogo con una amplia experiencia en investigación arqueológica en diferentes campos, pero donde él ha centrado el interés de su investigación ha sido también en la época visigoda. Y tengo que decir que desde hace mucho tiempo, porque ahora parece que después de pasar por un desierto, y les puedo hablar ya yo como objeto historiográfico de lo que era dedicarse a lo visigodo hace 20 años, pues ahora digamos que hay ya una gran profusión de trabajo. Bueno, pues hace 20 años también estaba José Manuel, digo Juan Manuel, y yo quiero recordar quizá una de las primeras excavaciones que se hizo sobre un ámbito rural de época visigoda. Es verdad que pedí urbano, pero importante, y que yo tuve además la suerte de visitar, que era la excavación en el Beatriz, en el Beatriz con un elemento además importante desde el punto de vista de vinculación también a los recursos hídricos. Bueno, pues a partir de ahí, bueno, a partir de ahí no, ya antes llevaba, ¿no?, pero a partir de ahí una larga historia dedicación a la época visigoda. Como no, excavaciones en Toledo, él también intervino en la Vega Baja y además no solo intervino, sino que publicó una serie de artículos acerca de sus investigaciones en ese importante yacimiento, pero no solo ahí, no solo en el centro histórico de Toledo, en otros diferentes asentamientos del centro peninsular. Él ha trabajado profusamente en este campo y ahora lleva una temporada dedicando su investigación, y no solo su investigación, y esto es algo que también hay que valorar, sus recursos económicos en sacar adelante un proyecto de enorme interés. Bueno, ya cuando ven el título, pues es guarrazar. No les voy a decir nada más, sobre todo porque además creo que ahora nos va también a desarrollar estas últimas investigaciones y resultados en este importante yacimiento, que contextualiza muy bien lo que se nos acaba también de expresar y que, por otro lado, también nos van a ayudar a entender esa diversidad de situaciones a las que yo me refería antes, que ya nos está reflejando la época visigoda a la hora de poder entender un paisaje. Y en este caso un paisaje de poder como de la importancia, no solo por la historiografía, sino por el yacimiento en sí, del que nos va a hablar Juan Manuel. Bueno, pues adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues gracias a ti, Lauro, por la presentación. Gracias por ser del equipo que ha seleccionado este yacimiento para que viniera aquí nuevamente, lógicamente al Museo Arqueológico Nacional, a Urreguia. Me encanta volver otra vez al Museo Arqueológico Nacional, porque la gente me dice «¡Ay, vas otra vez!» y tal al museo. Yo digo «¡Pues sí!» y tal. Bueno, la verdad es que el Museo Arqueológico Nacional vengo de una temporada de simposium y congresos casi apabullante para mí, por lo menos, y tal. Todos para hablar de Guarrazar. Estuve en Alicante del 25 al 27 de septiembre, luego estuve en Daimiel hablando del proyecto. Hoy del proyecto voy a hablar muy poco. Si no entraríamos en debate en algunas cosas que no coincidimos con el proyecto de la apreciación que dice, porque yo no estoy de acuerdo en cuanto a lo que dice el turismo, Jorge. Creo que el turismo forma parte también de las visitas y de que todo el mundo tiene derecho a ese conocimiento del pasado. Y por eso es por lo que, efectivamente, he invertido una buena parte de… Ya que lo has dicho, pues sí, no quiero dejarlo pasar por alto. Bueno, me daba apuro al principio, me daba apuro y la gente me decía «Bueno, esto es un proyecto y esto es del ayuntamiento y tal». Y ya me somé. No, pues no, no es del ayuntamiento. El ayuntamiento es el patrocinador y le agradezco muchísimo a la alcaldesa de Guadamur que me llamara en su momento para excavar ahí. Ella me conoció en Vujer, precisamente, nos conocimos, porque yo daba allí una conferencia y me dijo, claro, era sobre la Vega Baja. Y entonces me dijo «Oye, ¿te interesaría venir a Guarrazar, a ver si se podía hacer algo?». Que ya Guarrazar, claro. Ella, como la mayoría de los alcaldes, yo creo, de los pueblos y tal, que todo el mundo quiere que les excaven su yacimiento y tal, como eso. Y ahora yo le dije, digo, mira, el yacimiento a la luz de lo que hay aquí, que ya está muy, muy espoliado, pero a la vista de lo que hay, indudablemente, es impresionante. A ojos de un arqueólogo lo que se veía en superficie, lo que conocía ya por las publicaciones, sobre todo, de Christoph Heger y luego por qué era Guarrazar. Y yo, cuando era un niño, pues veía la corona de Recesvinto y me preguntaba muchas veces «¿Pero qué hacía este hombre con la esa corona?» y tal. Y mis profesores no me lo habían aclarado nunca. Bueno, pues ahora yo sí se lo aclaro a los colegios y a toda la gente que van de visita a Guarrazar. Sí, para mí es el…, yo creo que es el proyecto final de mi carrera y por eso han sido 130.000 euros los que invertí para adecuar el yacimiento, porque el yacimiento lo he adecuado yo con una empresa mía, he invertido ahí el dinero. Y tengo que decir que los fondos líder me dieron 18.200 euros, ¿eh? Que luego la gente ve allí las estadounidenses. Sí, sí, los fondos líder me dieron 18.200 y mi empresa puso los otros 130.000. Todavía, lamentablemente, todavía sigo poniendo dinero. Pero ya lo hemos hablado hoy que espero que las autoridades de alguna manera por lo menos lo publiciten o ayuden a que pueda ir más gente y que este proyecto, que creo que sea sostenible por sí mismo, vaya a la gente, cumpla su función, que es difundir los conocimientos que proporciona la arqueología y hagan que se mantenga. Ahora, no pido nada más y me gustaría dejar de poner dinero, aunque siga poniendo mi trabajo de manera altruista. Con esta portada podríamos dar la conferencia. Ya sé que el profesor Castellano la ha dado sin portada y sin nada y es maravillosa. No ha hecho falta ninguna imagen. Aquí nos vamos a basar en algo, en un yacimiento arqueológico y sí hay que ponerlo. Pero digo que esta portada sería suficiente para tratar este tema, elementos de poder del reino visigó de don Guarrazar. Porque Guarrazar, indudablemente, con todo lo que… Ya solamente, digo, esta imagen del color púrpura y las colonas y las cruces, con toda la carga simbólica que conlleva. Y nos está diciendo, y hay algo muy importante, y voy a empezar diciendo algo con lo que voy a concluir también, que es que el tesoro de Guarrazar, que han dado, bueno, vendido a Francia, afortunadamente siempre lo digo y lo recalco, porque gracias a la venta a Francia de las ocho coronas se han conservado, las ocho, todos los restos que se vendieron, a pesar de pasar por dos guerras mundiales, etcétera. Esos avatares de que ahora compro, vendo, la gente vendía y tal, bueno, pues, a pesar de todo eso, algo se ha conservado de esas 23 coronas que se supone que aparecieron. Y la verdad es que eso nos aporta una información importantísima. Pero, claro, la gente viene al Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, y ve una vitrina en la que puede quedarse deslumbrado por unas coronas, pero las coronas en su contexto, desde mi punto de vista, dicen poco. Dicen, porque digo que aquí sobre esta imagen podríamos haber hablado mucho, pero dicen muy poco con lo que se completa y con lo que se entiende de verdad, y las cosas se deben entender en su contexto, además de que hacen falta efectivamente textos, y sospecho que hay algunos en los que no se menciona a Guarrazar, o mejor dicho, supuestamente a Santa María en Sorbaces, y posiblemente en el futuro, a lo mejor, algunas piezas encajen, algunas piezas encajen. Porque estamos ante algo, desde mi punto de vista, soberbio, algo que no estábamos, igual que los hitos, realmente están sorprendiendo muchísimo, son hallazgos interesantísimos. Guarrazar, en otra dimensión, es decir, esto ya deja de ser algo privado, lo que creemos es que es un santuario, que está situado a diez kilómetros al sur oeste de Toledo. Jorge Morín ha hablado de, efectivamente, de que pasa la vía por el puerto de Marjaliza, efectivamente, de una vía que es de Toledo o hacia Córdoba, y yo, bueno, ya lo publiqué en lo de los montes de Toledo, en el boletín de los montes de Toledo, que me pidieron un artículo y hablé sobre el territorio y cómo se debería entender. Y así, cuando hablo del territorio, se lo explico a la gente, que es decir, ahora los montes de Toledo parece que es una barrera, que llegas ahí, son zonas de caza. Bueno, pues, en la antigüedad, los montes de Toledo, toda esta zona conocida geológicamente como la meseta cristalina de Toledo, que está del Tajo hasta la cordillera de los montes, que ahora es un sitio que parece que no va nada más que ahí, a los pueblos que están ahí, es un poco agreste, etcétera. Los mausoleos, la mayoría de los mausoleos están ahí, en esa zona. Están en Layos, en Orgaz, en Polán, hay otro. Qué curioso, ¿no? Que están en una zona donde se colocan en las grandes fincas, los grandes latifundios, que son atravesados por las importantes vías de comunicación, que van a las ciudades más importantes de la época, a excepción de Casar Augusta o de Tarraco, Córdoba o Emérito Augusta. Pues aquí nos encontramos, si en el caso de los hitos es Córdoba, en este caso nos encontramos una vía de comunicación importantísima, que es la vía más directa que va de Toledo a Emérito Augusta. Y también hay otra vía que hoy en día dicen a Mérida. De hecho, en mapas del siglo XIX aparece a Emérito Augusta, digo a Emérito Augusta, a Guadalupe, a Mérida por Guadalupe, por Guadalupe. Y es esta otra, es esta otra, que es la carretera más o menos ahora que va hacia Polán, que es la que pasa por Melque, por Santa María Melque. Melque no está ahí por casualidad, igual que no lo está el Castillo de San Martín de Montalbán. Está en un importante cruce de caminos, muy importante cruce de caminos. Bueno, pues ahí se ubica Aguarrazar, muy bien ubicado en cuanto a la posición, cosa que suele ser siempre muy frecuente de los grandes asentamientos de esta época. Pero es que además está en un lugar fundamental, un lugar privilegiado, y es por lo que creo que es lo que es este yacimiento. Aguarrazar, ya lo he dicho, se le conoce por el tesoro. No vamos a entrar hoy a hablar del tesoro en profundidad, porque es, bueno, daría para más de una conferencia de una hora y media. Mucho más, lógicamente. Se han hecho analíticas, y sobre todo, a mí es lo que más me interesa, indudablemente, tienes que estudiar la parte de orfebrería, cómo está construido, etcétera, porque eso nos da buenas pistas, pero la carga simbólica, es decir, los elementos, la simbología que encontramos, no es nada gratuito, igual que no lo es, que efectivamente en esos elementos ornamentales que mostraba Jorge Morín en los hitos, que efectivamente parece que están marcando diferencias entre un sitio religioso y otro sitio civil. Bueno, pues sí, efectivamente, existen esos. Pero aquí no hay nada gratuito, aquí hay unos elementos que no son meramente decorativos. A mí cada día me cuesta más trabajo hablar de decoración, porque es que eso banaliza el verdadero significado de las cosas. Es auténtica simbología, carga simbólica, desde el material empleado, desde el oro, las piedras, todas las piedras tienen un significado, las perlas, margarita, margarita. Y las cruces, ¿qué vamos a decir de las cruces? Que están pendiendo justo del centro y aparecen coronadas. Es la coronación de la cruz que simboliza al Hijo de Dios, a Cristo Rey, el reconocimiento de que es el Rey de Reyes. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué hacen los reyes? Entregan sus coronas, no las suyas de la coronación, porque eso ya ha quedado demostrado, incluso Ferdinand de Lastery, cuando lo estudió, cuando lo publica ya en 1860, en la primera publicación sobre el tesoro, ya está diciendo que no, que la prensión, los puntos donde se engancha la corona, se estaban fabricando en el momento de fabricar la corona. Es decir, la corona se hace expresamente para ser colgada. Como digo, bueno, no vamos a entrar en… Pero bueno, en este conocimiento que decía antes, que decía al principio, de la falta de reconocimiento del lugar, que vamos a ver alguna razón de por qué. En esa falta de reconocimiento, precisamente, Luis Javier Balmaceda, que ha sido conservador de esta casa, efectivamente, y a mí me parece, una persona a quien yo, básicamente, le doy casi, bueno, muchas gracias por lo que ha hecho y veneración, porque se ha esforzado con seriedad en tratar el tema de Guarrazar. Tiene muchas publicaciones sobre el Guarrazar, se conocen muy bien las ventas del tesoro, cómo se produjo todo y tal, pero en este caso he extraído un párrafo en el que dice que, en un sentido opuesto por completo a su probable situación original, Guarrazar sigue siendo conocido, esto se ha publicado en 2001, en el CSIC, sigue siendo conocido primariamente por las joyas del tesoro allí descubierto, menos se le conoce por los fragmentos decorados, porque, menor porque están publicados, pero como son fragmentos de decoración, bueno, eso no es el oro y eso no se le ha dado tanto Pablo. Y luego, que adornaban sus cosas, y casi nada, por estas, que adornaban las construcciones, y dice, y casi nada se le conoce por las construcciones, diciendo, que fueron sin duda el elemento más importante. Él, en 2001, sin prácticamente excavaciones, está reclamando de alguna manera el que se haga una investigación sobre las construcciones y tal, que lo único que se conocía era lo que se había hecho en la antigüedad. Yo no voy a entrar en el proyecto, como he dicho, pero lo que vamos a ver aquí, muy, de manera muy reducida, forma parte de un proyecto en el que, como he dicho, me he involucrado de una manera muy personal, además de la parte profesional y empresarial, en la que, como digo, se empezó en 2012 por un encargo del Ayuntamiento de Guadamur, que es, afortunadamente, tengo ese pequeño respaldo, es un pueblo de 1.800 habitantes, pero tengo el respaldo de un patrocinio oficial todavía. Los espacios, salvo uno de ellos, una parcela, donde está el manantial, que ahora veremos, que forma parte de la propiedad del Ayuntamiento, el resto son propiedades particulares con quienes he tenido que, de manera privada, hacer una gestión de cesión de uso. Y, lógicamente, les estoy pagando posiblemente el triple de lo que costaría desde el punto de vista agrícola. Pero, bueno, ahí estamos, estoy sacando el proyecto adelante. Así es como me lo encontré. Creo que la imagen habla por sí sola. volvió a hacer en 2015 esta fotografía, luego lo vamos a ver, no entro más. Hemos conseguido que se declare bien de interés cultural en 2016. Es otro de los hitos importantes de reconocimiento hacia Guarrazar, que la Administración reconozca esa importancia. pero Guarrazar es mucho más que un escondrijo histórico. Donde está lo que vamos a ver ahora, donde nos estamos centrando en las excavaciones, son cuatro hectáreas que están justo aquí, en esta parte que estoy señalando. Lo demás es un espacio de unas 40 hectáreas donde se han localizado distintos tipos de elementos. Vamos, hay materiales arqueológicos desde la edad del cobre y sobre todo bastante del mundo tardorromano y visigodo, prerromano, protorromano, etcétera. Hallados arqueológicos, muy bien, hallados arqueológicos que desvelan la existencia de un importante santuario hispano-visigodo, de un importante santuario. ¿Qué es lo que hemos conseguido hasta ahora con los trabajos que hemos realizado en este momento? Rápidamente, porque lo vamos a ver luego, lo vamos desgranando, una zona donde posiblemente hubo un monasterio y yo me atrevería a decir que incluso podíamos hablar de un xenodoquium, traducido, para que no lo sepa, es un asilo de peregrinos, en palabras de San Isidoro. una gran y suntuosa basílica de donde pensamos que procederían el tesoro, todo el tesoro, coronas, cálices, cruces, etcétera, todo lo que apareció ahí. La zona de un batisterio, posiblemente, que es un manantial y una zona, bueno, esta, lógicamente, ahí la hemos puesto más con entre paréntesis en dudas, pero es que estamos hablando de un espacio, este es un terreno de 15.000 metros cuadrados, esta parcela, 15.000 metros cuadrados, que si esto es realmente lo que parece ser, estamos hablando de un edificio de planta rectangular que puede tener aproximadamente dos mil y pico metros cuadrados. Ya estamos hablando de unas dimensiones que sobrepasan cualquier otro elemento conocido, por lo menos hasta ahora en el mundo arqueológico. ¿Qué es lo que se había excavado hasta ahora? Pues, en dos mil, en dos, antes de 2013 de nuestro proyecto, lo único que había excavado y lo que más le sorprende a la gente cuando llega a conocer lo que está saliendo, después de saber que se había aparecido allí el famoso tesoro, es que hubiera ido José Amador de los Ríos, encargado por la Real Academia de la Historia, y hubiera dicho que había una capilla funeraria, que había… e insinuara en su momento que podía haber, que las coronas y todo procederían de ese lugar. Pasaron 143 años. Estas cosas, bueno, en España pasan, que tengas un sitio tan impresionante, que se haya dicho, como veremos ahora, que de allí podrían ser, que podría haber edificios importantísimos y que nadie se molestara en ir. Pues, nadie, hasta que llegue un arqueólogo alemán que es Christoph Eger, que forma parte del equipo de investigación, tuvo una beca del Instituto Arqueológico Alemán y durante cuatro años hizo trabajos importantes, hizo unos sondeos, cuando me refiero a importantes, me estoy refiriendo a un estudio de geomagnetismo, que es lo que hemos visto en la parte anterior, donde estaba lo del palacio, y un estudio de georradar en esta zona, que nos ha sido fundamental para poder empezar a hacer nuestros trabajos. ¿Qué motivo para que no se haya hecho ninguna investigación hasta el siglo XXI, desde 1859, que estuvo José Amador de los Ríos? Pues, si José Amador de los Ríos dice «Elevánse gradualmente, no muy distantes de la fuente de la fuente de la sentencia, en varias colinas con el título de la edad, donde se hallaban derramados fragmentos de sillares, ladrillos, trozos de distintos mármoles y piedras de construcción, circunstancias significativas que para quien debe inquirir si en ellos, si en aquellos contornos se elevó o no en lejanos siglos algún templo u otra fábrica y tal». Es lo único que dice así un poco más tal. Pero Pedro de Madrazo en varios… Aquí he seleccionado solamente un… Pero en varios párrafos, en distintos capítulos de su publicación de monumentos arquitectónicos de España, dice que la iglesia lo que encontró José Amador de los Ríos era una edícula. Dice, eso es un espacio muy pequeño, eso no puede ser el sitio. De donde debe ser es de la parte de arriba. Dice, debió existir algún gran monasterio, él habla aquí, bien, en sus contornos, dice, se advierte en vestigio de construcción en el tiempo de los visigodos, o bien, en sus contornos, que en ella debió existir algún gran monasterio al que el campo santo que había excavado Amador de los Ríos donde estaba escondido el tesoro, perteneciese. El campo santo perteneciese, porque si no, no tenía él, en distintos momentos dice que no tiene sentido. Que quizás fue la iglesia de este monasterio la que llevó la advocación de Santa María y Sorbaces, porque en una de las cruces de un tal Sónica dice que la entrega a Santa María y Sorbaces. Dato interesante, porque viene a encajar muy bien el hecho de, sobre todo, de que esté dedicado a Santa María. Sin que en ella sea imposible, por otra parte, que hubiera un altar especial consagrado a San Esteban, porque también hay otra corona que dice que se entrega a San Esteban. Dato también muy interesante que tampoco descartamos. Madrazo, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué sucede? Pues que un gran historiador como Emilio Camps, Cazorla, en la historia de España vísico de la Meréndez Pidal, pues, lamentablemente, dice no estar de acuerdo. Sobre todo, nos vamos a la nota y dice, para mí, a la nota, es casi indudable que el tesoro formado por las coronas y cruces ofrecidas a la gran basílica, a una, ofrecida a una gran basílica de Toledo, que sería llamada Santa María y Sorbaces, no sabe dónde está, pero habría en Toledo una gran basílica llamada así, fue apresuradamente recogido, sacado de la población y llevado a esconder con toda garantía de seguridad, como en el propio, se encargó de hacer patente a una pequeña iglesia de la cercanía de la ciudad. Solo con esta hipótesis y teniendo en cuenta la escasa distancia que media entre Guarrazar y Toledo, logro explicarme la evidente desproporción entre la riqueza inmensa del tesoro y la modestia del lugar donde fue hallado. Modestia del lugar, pero si no se ha excavado, claro que era modesto, si Amador de los Ríos solo excavó, tal, si Madrazo y Amador de los Ríos ya estaban diciendo que había una gran iglesia al norte. Vamos, que pudo haber un monasterio y que hay muchas evidencias arquitectónicas. ¿Qué es lo que tenemos en esto? Pues un sitio fundamental que es fundamental el de menos espectacularidad arqueológica y para mí el de mayor carga simbólica también porque es el de donde, vamos, creo que con toda seguridad arranca el hecho de que, además de que esté cerca de la vía de Mérida, etcétera, pasara por el camino importante que estuviera ahí el santuario. Santuario que nos podemos remontar a época romana, un posible incluso de Lubrum. Sitio interesante porque nos encontramos, aparte de este edificio, que es lo que estamos encontrando hasta ahora, donde están manando las aguas de dentro del edificio. No hay cáscaras, es decir, que no es que sea un edificio que tenga humedades, que cerca sale un…, no, es que el agua sale del edificio y, además, en estos años que llevamos de sequía no ha dejado nunca de correr el agua de ahí dentro. Según el croquis que tenemos en el siglo XIX, está clarísimo que era otra de las cosas. Había pedido, no sabemos dónde se acabó Amador de los Ríos. Pues, es evidente, la necrópolis está aquí, él, además, dice que el arroyo está al norte, el camino al sur y el prado municipal con la fuente está al este, al oeste, perdón, y que en el ángulo suroeste de la necrópolis estaría el cementerio. Bueno, pues, coincide con estos agujeros que dice aquí, agujeros negros y tal, con los dos, dice, ojos de excavación del croquis que mandó hacer el juez que investigó todo esto. Esa es la capilla funeraria. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí? Pues, un edificio de posiblemente 30 metros de largo de espacio interior por cinco metros y medio de espacio interior, como digo, del cual están manando las aguas y que podría tener alguna especie de piscinas o algo así, porque, bueno, ahí ya no quisimos excavar más, pero clavamos la típica varilla para ver profundidad y demás y todavía tenía más de un metro, con lo cual, es un espacio excavado en la roca del cual está manando el agua y al cual pensamos que incluso podría servir de piscina ritual. y algo que la gente se sorprende muchísimo y entra dentro del terreno anecdótico, pero veo que la gente se queda como muy sorprendida cada vez que lo digo. Bueno, pues, es que la alcaldesa ahí la ven afanada cuando habíamos quitado todo el barrizal, porque era un barrizal inmenso, con cascotes, que no le he dicho, escombros, electrodomésticos que habían tirado, porque esto hubo que limpiarlo. No sé si recuerdan la imagen que he puesto al principio con 2011 que estaba lleno de zarzas. Debajo de las zarzas estaba el escombro y la basura y todo eso. Pues, cuando quitamos todo eso, después de limpiarlo, la alcaldesa, en una mañana de una visita que hizo con el director general de Cultura, se puso ahí a excavar y medio jugando, como digo. Le hice estas fotos de recuerdo y lo que se encontró, no voy a relatar porque es largo, me lo recuerdo muy bien cómo fue todo, pues que se acabó encontrando un zafiro que sin duda pertenece al tesoro. Me preguntaba el otro día un chico, dice, pero bueno, ¿y qué hace ahí un zafiro en un charco ahí metido? Digo, pues muy sencillo. Pues porque, y esto me da credibilidad a las declaraciones que hicieron ante el juez los señores que se lo encontraron, la familia Morales de Guadamur, porque dijeron que se fueron a su casa, lo taparon, lo vieron de día, lo taparon, se fueron a su casa, vinieron de noche y empezaron a sacarlo. Como tenía mucho barro, se fueron a lavarlo a la fuente, no lo lavaban en la charca, no, no, la fuente es esta y este es un charco que hay allí, por la noche se les caería alguno y efectivamente se lo ha encontrado ahora la alcaldesa. Levanto hasta, ha sido la alcaldesa y lo disfruto bastante, la verdad, todavía se emociona recordando el momento. Bueno, he hablado antes de un posible asilo de peregrinos, de un xenodoquium, un edificio grandísimo, del cual sabemos, no me voy a extender aquí, del cual sabemos, digo sabemos, es decir, es una de las labores que hacemos los arqueólogos, que con estas ruinas, con estas ruinas, podamos reconstruir que tiene dos plantas. Lo del palacio lo he puesto entre, bueno, la hipótesis, vamos a jugar con esa hipótesis, pero este edificio tiene dos plantas, porque tenemos determinados elementos de puntos de apoyo de una viga jácena que apoyaba en puntos intermedios y luego en las dos naves, en los extremos, hay de unos machones para poder, me quedan cinco minutos, vamos más rápido, unos machones para apoyar esa viga y que tuviera dos plantas. En total, estamos hablando de casi 350 metros cuadrados útiles, eso es mucho espacio para alojar gente. Estamos hablando de un edificio ya abajo importante, de posible batisterio o de lubrum, como decía, incluso ya lo dijo Amador de los Ríos, otro gran edificio y ahora, al lado, a nada, a diez metros, estamos excavando este espacio que, sin lugar a dudas, también se trata de una basílica. Una basílica, como he dicho antes, monumental, suntuosa, en la que se están encontrando basas que tienen, por ejemplo, un plinto como esta que tiene 85 por 85. He medido los plintos, en Ravenna me he ido midiendo las basílicas bizantinas y salvo San Apolinar en clase, el resto, incluso San Apolinar en nuevo, etcétera, todas tienen menos de 85 centímetros. Es decir, estamos hablando de material de expolio, de material de expolio de edificios romanos, de un edificio que está construido y son los elementos, voy a recalcar otra vez para que no se olvide el motivo de esta conferencia, son elementos de poder, que lo está representando la, por lo que decía, los contextos, es el contexto en el que se debe encuadrar el tesoro, el tesoro como tal, con ese poder simbólico, pero que está en un edificio adecuado a esa importancia y es un edificio que está construido con sillares que están empotrados en la roca, no llegaron al firme, no, abrieron, bajaron los cimientos y desde abajo arrancan ya con sillares de un metro quince de anchura. Por supuesto, pusis ninum en los suelos, columnas igual de unos sesenta y cinco centímetros de diámetro aproximadamente, los fustes, no sabemos porque el trozo mayor que hemos encontrado hasta ahora es este, los demás hicieron cal con ellos, tenemos ahí el horno como prueba y como digo, el distinto tipo de, con todo eso, como tenemos ya la anchura, la anchura son catorce con setenta metros de ancho, la longitud para este edificio, un edificio que emplea unas modulaciones en las que las naves laterales que frecuentemente son el cincuenta por ciento de ancho de la nave central, en este caso son dos tercios, pues en modelos similares nos estamos encontrando que miden el doble, si es así y parece que lo que estamos excavando ahora da una idea junto al ábside de que puede ser así, pero todavía no se puede afirmar ni muchísimo menos, estaríamos en naves de veintinueve, de veintinueve metros aproximadamente, veintinueve con cuarenta, además del ábside y lo que ya es seguro es la nave lateral que la tenemos ahí. Elementos de piezas escultóricas que de diferente tipo están representando casi todo lo mismo, pero esto sí que tiene un marcado carácter simbólico relacionado con un edificio religioso, es decir, es la vid y tal, que se prolonga, pero donde nos encontramos distintas épocas, es decir, ahí ya nos está dando una pista muy buena de distintas fases que tiene este edificio, es decir, vamos, vemos que en el siglo VI lo damos por hecho, aunque con seguridad, sabemos que si su intila llevó ahí una, a principios del séptimo ya estaba funcionando, pero hay otras que nos parecen bastante tardías, estos elementos todavía están en fase de estudio, este que es muy similar como podemos ver a este, vemos unas grandes diferencias incluso en la margarita, en la representación de esta hoja, es decir, hay distintos, no es que sean distintos, son distintos talleres, pero pensamos que son de distinta época. Y ya el último espacio que es el que creemos que puede ser la zona del palacio, no tengo mucho más que decir que hemos empezado a excavar empezamos porque queríamos constatar que, a ver si quedaban allí, hemos abierto un espacio de ochenta y tantos metros cuadrados donde hemos visto que hay una ocupación, porque todo esto de lo que estamos viendo en la basílica y demás es muy, muy, hay una reutilización, una ocupación de la basílica, no solamente, al final se llevan ya los elementos constructivos, por eso vemos ya que están expoliados basas, columnas, cimientos, pero es que están viviendo dentro, hay distintas fases del siglo VIII y IX y posiblemente del X, dentro de la basílica. Y aquí parece que es donde más se prolonga. Si realmente esto se está prolongando aquí en esta zona y esto al final excavamos aquí en este puntito, esta excavación es esto, que queremos estarlo haciendo aquí en este punto. Estoy terminando ya. Este, no, no, si lo entiendo además, este hoyo que hay aquí, este hoyo que hay aquí cercado, posiblemente es de una mina, es de una mina, la mina que posiblemente da nombre a Guarrazar, Guadial Rasás, que ya lo dijo Amador de los Ríos, el Valle del Plomo. En el siglo XVII hay un documento en el que se menciona la mina, que hay una mina a un cuarto del Egua de Guadamur, cerca del Camino y tal. Bueno, pues si es así, posiblemente estamos hablando de un poblado minero que es lo que acaba dando nombre a Guarrazar a lo largo de la época andalusí y las ocupaciones las tenemos aquí. Esto que parece todo que son habitaciones, bueno, pues hay distintas fases, hay cuatro fases aquí, en esto que parece que tiene todo una homogeneidad. Y para terminar esta imagen otra vez, para repetir simplemente que se trata de un santuario importantísimo, de primer orden, unos colegas, unos profesores de la Complutense que estuvieron en junio con unos alumnos de un máster comentaban, pues es impresionante este yadriente y le decía al otro, impresionante, es un yadriente muy importante. Y dice, no, no, yo creo que es el santuario, no es un santuario importante, es el santuario de los fisigodos. Si lo dijera yo convencido de ello, que es el santuario de los fisigodos, eso es ir como muy lejos, que es un santuario muy importante, no cabe duda. Lo que no se ha entendido, lo que no termino de entender es que no haya tenido mayor atención y espero llegar a entender no muy lejano, en un tiempo no muy lejano, que realmente ahora sí empieza a tener interés. Por parte de la población sí lo hay y ahora me queda ese puntito ya de que la Administración lo entienda tan bien así. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.